Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros ponentes, a nuestro panel de hoy también por estar aquí y bueno, muchas gracias al Centro de Cultura Digital por armar este tipo de conversaciones que tienen esta hibridez entre la formalidad y la informalidad. El tema que nos trae hoy pues son las neurociencias y el amor, ¿no? Cómo empezamos a tener aproximaciones distintas a lo que es la experiencia amorosa en todas sus acepciones, ¿no? Porque de alguna manera siempre pensamos en amor y pensamos únicamente en el amor de pareja, pero hay que empezar a extender esa conceptualización, ¿no? El amor en realidad se encuentra en muchas otras formas, de manera de padres a hijos, de hermanos, entre amigos. No, no, no podemos simplemente llegar y reducir ese fenómeno emocional a simplemente el amor de pareja, que por supuesto es muy importante, también por esos fines reproductivos que de una u otra manera tiene, ¿no? Por eso pues cada uno de nosotros está aquí, ¿no? Pero también es importante problematizarlo y darnos cuenta que únicamente una explicación neurocientífica, únicamente una explicación biologicista, únicamente una explicación sociológica o antropológica o artística del amor, pues no es suficiente, por lo que justo lo que vamos a intentar hacer en esta mesa es dialogar entre distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un colectivo de artistas, el colectivo Oso, ¿no? Aquí tenemos un par de sociólogas, ¿no? Y aquí tenemos un neurocientífico. Entonces de alguna manera eso es lo que queremos intentar, ¿no? Lograr una especie, una suerte de transdisciplina para poder ver este fenómeno amoroso desde distintas facetas, desde distintas aproximaciones explicativas y teóricas. Vamos a comenzar, ya que de alguna manera la neurociencia se está volviendo un discurso hegemónico, ¿no? De una u otra manera las ciencias, pues si uno se pone a buscar en el tipo de publicaciones que encontramos en la red, la mayor parte de publicaciones indexadas que tenemos son científicas, ¿no? Las humanidades ahí van, pero es impresionante cómo la ciencia sigue siendo ese modelo hegemónico a partir del cual vemos el mundo, ¿no? Entonces por supuesto que hay que darle su peso, por supuesto que sí y pensar que gracias a todas estas tecnologías en imágenes cerebrales ahora podemos llegar y meter a alguien a un resonador magnético, a un tomógrafo y podemos ver cuáles son algunas de las zonas que se llegan a activar cuando existe una experiencia amorosa. Pero es importante saber que eso no es todo, ¿no? Eso simplemente es zonas cerebrales que se están activando, que son muy importantes y que nos hacen pensar en la materialización de un correlato neuronal específico y eso es primordial, pero no hay que caer en reduccionismo cientificista sin pensar que eso es lo único. Pero sin más preámbulo voy a empezar dándole la palabra a Israel Gamiño, neurocientífico, que nos va a empezar con este diálogo, con este cuestionamiento acerca de lo que es el amor desde su perspectiva. Muchas gracias, agradezco la invitación a Jimena y al Centro de Cultura Digital y pues qué padre compartir estos micrófonos con todos ustedes, qué bien que iniciamos con esto. Y bueno, pues a mí me toca dar una parte que pudiera ser muy árida, pero realmente es una cuestión interesantísima y es parte o es una de las condiciones que han marcado o la diferencia o la pauta en estas últimas décadas, que es la neurociencia. Y bueno, pues el amor nos escapa a todas estas situaciones. Ahora que estamos en febrero, mes del amor, donde recordamos el amor, el amor nos escapa al análisis riguroso, desmenuzador de la neurociencia. Y bueno, iniciamos nuestra historia, si ven ustedes el grabado de la izquierda, es un grabado muy antiguo de Da Vinci y es de los primeros grabados que se hacían del cuerpo humano, los primeros dibujos que se hicieron sobre el cráneo, sobre el cerebro, los hicieron gente incluso escondidas, empezaron a disecar, a tratar de identificar las funciones cerebrales. Antes de estas situaciones meramente científicas, las hipótesis de dónde se encontraba el amor eran pues tan variadas y tan cambiantes y de cierta manera en todas las culturas existe alguna historia relacionada con el amor, dado que los seres humanos somos de los pocos animales que pasamos mucho tiempo rumiando y pensando en los sentimientos amorosos. Esto, después lo hablaremos si quieren de lo que biológicamente pudiera significar, pero es un fenómeno muy interesante que no todas las especies tienen. Tanto el cariño entre parejas como el cariño entre hijos, entre progenitores, es una cosa muy especial que tienen los seres humanos. Y después empezamos con el devenir científico y las complejidades cada vez más grandes, a subir escalones en este tipo de complejidad para poder analizar realmente lo que sucede dentro del cerebro. Aquí les traigo algunos ejemplos, realmente desmenuzar todas las vías neurológicas y saber todo lo que pasa en el cerebro es muy complicado, pero voy a tratar de hacerles un resumen lo más general posible. Si ustedes se fijan en la foto del medio, la foto del medio contiene tres diagramas y estos diagramas representan, los tres diagramas que están en negro representan un esquema de las recompensas que tiene el cerebro y de las vías en donde se tiene recompensa con diferentes drogas. Hasta arriba está la cocaína y la anfetamina, en medio están los opiáceos y hasta abajo está el etanol. Y comparten muchas de las vías. Entonces, si ustedes se fijan, no necesitan saberse los nombres, pero yo se los voy a ir diciendo, la porción media o la que nosotros denominamos como mesencéfalo juega un papel muy importante y ahí es donde inician todas las vías, en las partes primitivas del cerebro. Las partes que están a su izquierda en el diagrama son partes ya muy avanzadas en cuanto a la escala de evolución en comparación a otros animales. Y estas generalmente se encuentran en el lóbulo frontal, en medio de los dos lóbulos frontales. Y ahí está el sistema de recompensa. Parece ser que con lo que experimentamos estas sensaciones de bienestar, de disminución de la ansiedad, de estabilidad, se encuentran ahí profundas entre los lóbulos frontales, en una estructura que se llama núcleo accumbens, que está tan chiquita en esos diagramas que a lo mejor no la alcanzan a ver, pero es una estructura súper importante. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre los sistemas, o cuál es la diferencia que hemos notado más grande entre los sistemas de drogas y los sistemas del amor? Porque alguien habla de que puede ser adicto al amor, incluso hay canciones muy famosas que hablan de estas adicciones al amor. Pero realmente, aunque sí existe una situación de búsqueda constante de la conducta que lleva a la satisfacción que representa una relación amorosa, también hay regulación inhibitoria, normal por el cerebro, a comparación de las drogas. En las drogas siempre uno quiere más y más y más y más. Eso es una cosa anormal. Y en el amor, de alguna manera, nuestro cerebro sí llega a tener ciertos switches para que se apague esto y descansemos tantito y otra vez volvamos a tener estas sensaciones de empatía, de amor, de tranquilidad, de falta de ansiedad. Eso es muy importante y es más o menos como trabaja el cerebro. Y luego las otras dos fotos que tengo a la derecha, se las traigo para ejemplificar a lo complejo que hemos llegado. Realmente hemos llegado a establecer cuáles son los mecanismos químicos de comunicación entre los sistemas, entre neurona y neurona. Y estos sistemas químicos diferentes y diferentes vías van a establecer químicamente y morfológicamente las bases científicas de lo que nosotros conocemos como amor o lo que hemos ahora descrito como amor. Ciertamente ahora sí se le puede decir que encontramos el lugar donde está el amor, por lo menos anatómicamente. Pero, a pesar de que lo tenemos identificado y a pesar de que tenemos claras cuáles son las vías que lo estimulan o que lo inhiben, el amor como yo creo que veremos en esta plática no es tan sencillo como es y requiere de la interacción de todo el cuerpo y de todo el cerebro para funcionar. Retomaremos esta idea en el transcurso de la plática, pero yo quisiera terminar mi entrada con una referencia a uno de los poetas más conocidos en la historia que es Walt Whitman. Él fue el que primero empieza a visualizar al hombre como un todo, como que englobaba huesos, carne, corazón, todo está interrelacionado porque no puede haber amor sin palpitaciones, no puede haber amor sin que uno sienta que se le ve el aire, sin que sienta mariposas en el estómago, sin que sienta esa sensación de nervios, sin que se le erice la piel, por ejemplo. Entonces, uno de los poetas que más me llama la atención, de los primeros que capta esta idea es Walt Whitman y si ustedes ubican esto es por ahí de la guerra civil estadounidense en el siglo, en 1800, a la mediados del siglo de 1800 es cuando publica sus libros de hojas de hierba que es donde saca estas referencias integrales en donde nos menciona no somos una parte, no somos un pie, una mano, somos un todo y con ese todo se siente y con ese todo se puede integrar. Yo les describo que tenemos aquí en el cerebro identificados dónde están las vías, pero realmente estoy convencido de que somos un todo y que todo esto, toda esta integridad funciona hacia cierta dirección cuando nos sentimos atraídos hacia otra persona. Y con esto finalizaría yo mi comentario y les cedo los micrófonos. Muchas gracias Israel. Yo creo que es importante justo ahora que vemos un poco lo que puede ser el correlato químico, el correlato anatómico de las áreas que podrían estar involucrados en la experiencia amorosa. También es importante ver la parte social. Uno ama igual en cualquier parte del mundo, de alguna manera los esquimales representan su amor igual de lo que lo representamos nosotros o existen diferencias culturales. No podríamos hablar simplemente de que el amor es una experiencia biológica universal, pancultural o quizá en cada uno de los contextos culturales, socioculturales, específicos, podrían haber distintas experiencias institucionalizadas del amor. Para ello voy a darle la palabra a Adriana García, socióloga del amor. Buenas noches, gracias Jimena por la invitación. Me parece muy interesante poder dialogar con gente de distintas disciplinas y yo en realidad ya no sé por dónde entrarle porque quería recuperar algo que habías dicho tú Jimena de la hegemonía, de las ciencias dijiste, yo diría de las ciencias naturales porque la sociología también es una ciencia, no hegemónica pero también es una ciencia, pero quizá voy a empezar por esta cuestión que decía Israel, decías, es que cuando uno está enamorado se le eriza la piel y sabe que está enamorado, ¿no? Y yo diría, por supuesto que a uno se le puede erizar la piel, pero ¿qué significado le da a eso? si está mediado socialmente. Y voy a poner un ejemplo de una psicóloga que ella lo decía en una plática que tenía y estaba hablando sobre orgasmos y entonces estaba hablando de que había un caso documentado de una mujer que al cepillarse los dientes tenía orgasmos. y entonces se probaron que si era la pasta, que si era el cepillo, que si era, ¿qué cosa? Pues resulta que era todo el movimiento, ¿no? Y eso que podría ser interpretado como qué bueno, qué gusto, para la mujer fue que estaba poseída por el demonio. Por una mediación cultural y simbólica. Entonces, por supuesto que nos pasan cosas en el cuerpo, pero ¿cómo las interpretamos? Depende de la cultura. Y con respecto a las neurociencias, que también está en la neurobiología, los cetólogos y los psicólogos, cuando dicen, es que tengo datos duros, de que eso es lo que pasa cuando hay amor, de que esta zona del cerebro se ilumina, yo diría que primero hay que ver a quién se le hizo la prueba, cuál es la muestra, de qué estratos sociales, de qué poblaciones, qué educación tienen. Porque, por ejemplo, me puse a revisar algo que cita de Boer, que es un neurocientífico muy reconocido, y entonces cita una investigación que hizo Helen Fisher, esta mujer que vino hace poco a dar una conferencia sobre el amor, que hizo con un psicólogo, y entonces está probando que hombres y mujeres enamorados se iluminan distintas zonas del cerebro. Dice, y esto lo que prueba es que los hombres son más visuales porque están buscando una mujer joven que lleve a su cría y que la cría nazca bien. Y a las mujeres se les iluminan otras zonas del cerebro porque lo que están buscando es estatus y protección para que le cuiden a la cría cuando nazca. Y entonces me fui a ver a cuántas personas les hicieron el escaneo en el cerebro. a 17 personas, a 10 mujeres y a 7 hombres. Y no dicen de qué escolaridad son. Y yo cuestionaría que una mujer con escolaridad alta se fije en una cuestión de quién le va a proteger al crío si ella puede proteger a su crío. Y si es así, pues que me lo demuestren pero con una muestra mucho más amplia. Entonces, yo primero diría habría que ver esos datos duros y científicos qué tan universales o qué tanto se puede generalizar con eso. Con ahí terminaría mi intervención. Bueno, pues igualmente muchas gracias por la invitación, Jimena. ¿Eres hola sabido? Sí, soy hola sabido de la UAMOS Capotzalco. Bueno, yo en aras de continuar con este diálogo, igual partiría aquí un poco del concepto de amor. En la sociología, el amor de pareja, porque inclusive como también decía Israel, puede haber amor de diferentes tipos. En la sociología el amor de pareja es algo que Adriana y yo hemos insistido mucho en eso en nuestro proyecto. es algo relacional porque intervienen por lo menos dos. Sabemos que pueden ser más de dos, pero en términos de las investigaciones de las ciencias sociales, de la sociología, las investigaciones sobre el poliamor son reducidas. Hay, pero son reducidas. Entonces, el amor es un fenómeno relacional. En ese sentido, no lo podemos reducir ni a una dimensión individual, ni a una dimensión biológica y en efecto tampoco estaríamos en aras de reducirlo solamente a una dimensión social. Aquí lo que se nos hace muy interesante de este encuentro es considerar la relevancia que tienen ambos niveles, tanto el social como el biológico. Es decir, desde nuestra perspectiva, el amor tiene, digámoslo así, constricciones tanto biológicas como sociales. Por ejemplo, en efecto, la experiencia amorosa en su fase de enamoramiento desata una serie de sustancias como bien nos explicaba Israel, no lo podemos evitar, esta sensación no la podemos evitar, está ahí. Y así como es de fuerte este dato, este referente, igual es de fuerte como las sociedades permiten o no el encuentro de los cuerpos de los enamorados, a quien es legítimo amar y a quien no es legítimo amar. Ambas dimensiones son igual de fuertes, es decir, interactúan, eso es lo interesante, interactúan, lo social también está en el cerebro, ¿no? Hay una interacción ambas son moldeables, pero son igual de fuertes para considerar la complejidad de este fenómeno. Lo mismo que la pérdida del amor, ¿no? En las investigaciones también la que mencionaba Adriana de Boer dice como cuando se pierde una pareja o cuando hay una ruptura se desatan también una serie de mecanismos químicos en el cuerpo asociados con el estrés y por otra parte hay sociólogos, una socióloga Viviane Selyser, una socióloga norteamericana que señala como por ejemplo también la muerte de una pareja desata una serie de conflictos jurídicos por ejemplo relacionados con la herencia que contribuyen también a ese dolor que tiene que ver con la pérdida ¿no? Entonces desde nuestra perspectiva en efecto no habría que caer en determinismos constructivistas decir todo es construcción todo es resultado de la sociedad pero tampoco en reduccionismos biologicistas más bien como decía Adriana tenemos que ver como la relación que existe en estas dimensiones ¿no? Dejaría aquí mi intervención para ceder la palabra aquí a mis colegas Ahora una visión más artística del amor Exactamente Buenas tardes nosotros somos Colectivo Oso yo soy Elizabeth Flores mi compañera y mi pareja es Luis Calvo me da mucho gusto escuchar las intervenciones anteriores porque creo que todos coincidimos en que el amor no se reduce a una sola disciplina una sola métrica por decirlo así Bueno, les vamos a presentar algunos de nuestros trabajos nosotros radicamos en la ciudad de Puebla estudiamos somos artistas de formación nos conocimos en la carrera en el 2006 más o menos nos hicimos pareja y empezamos a trabajar proyectos juntos cuando empezamos a trabajar en realidad yo creo que estamos aquí porque somos un ejemplo precisamente de los dos fenómenos tanto el médico biológico como el social creo que estamos más del lado de lo social ya que las artes son partes de las ciencias de la humanidad que al entrar a la universidad pues también requieren de un método de investigación etcétera nuestros proyectos tienen que ver más bien con la construcción de una imagen o de conjuntos de imágenes a partir de nosotros mismos y todo el tiempo bueno este es un proyecto que se llama Cotton Candy cuando empezamos a trabajar nuestros intereses eran como diferentes a mí me interesaba hablar sobre el espacio público la arquitectura y el caminar como una práctica que podría significar al espacio y a la gente misma y él ya estaba trabajando en asuntos de dibujo y de autorretrato entonces cuando nos unimos como pareja y empezamos a trabajar empezaron a surgir proyectos pues más complejos y a la vez como más diversos en términos formales este es un molde de azúcar este es un molde de yeso que se mandó a hacer de nuestros cuerpos de una relación sexual y después el molde se rellena de algodón de azúcar se trabaja con una algodonera en Cholula y el día de la inauguración andamos ahí enjuiciando la función del objeto artístico en realidad en términos de imagen el día de la inauguración permitimos que nos que nos comieran ¿no? Otra otra pieza ah bueno esta le toca a él Es que no las vamos a ir saliendo nos vamos a ir pasando este proyecto Piel de Oso bueno como ya escucharon somos colectivo Oso el nombre viene de que nosotros de cariño nos decimos Oso y Osa porque dormimos mucho así que ya se nos quedó así entonces este fue mi proyecto final de licenciatura de artes partía precisamente de esta relación de pareja comenzábamos a ver cómo nos íbamos reconfigurando yo en Luis y Luis en mí ¿no? entonces no es que yo dejara de ser yo pero también me iba convirtiendo en él y así entonces haciendo un poco una metáfora con los indios americanos que tenían un ritual de cazar por ejemplo cazar al oso y vestir su piel para tomar sus poderes pues así hacía yo una metáfora de como si yo cazara a Luis y me pusiera su piel para transformarme en él pero bueno como literalmente no lo puedo hacer lo que hice fue hacer bueno seleccionar ropa de Luis y empezar a confeccionarla a mi forma entonces el resultado fueron estas cinco prendas bueno una playera polo de Luis su playera de la selección mexicana una camiseta que se convirtió en un bodysuit una bata de tela china y el de allá es el pantalón que se veía en la imagen anterior que ahora es una falda entonces también es un poco como esta hibridación o mezcla de pasar de lo masculino a lo femenino siguiente imagen el resultado fue una instalación que tiene bueno o sea se procuró que fuera así como una suerte de cueva pensando en los mismos rituales americanos así con un este gran mural en donde yo soy como la vencedora de que me puse como la piel de Luis y constaba de las cinco prendas en cinco cajas de luz que estaban como puestas en círculo con una forma como que el espectador se tenía que meter en medio como para ser casi casi como víctima de las cazadoras siguiente proyecto este es un proyecto que hicimos con gente de la comunidad de Cholula donde vivíamos donde está la universidad Cholula es un pueblo no sé si lo conozcan es un pueblo que está mediado entre los servicios de agricultura o sea como la parte económica de la agricultura y la parte terciaria de los servicios básicamente es como un señor borracho en la calle al lado de un BMW de un junior tomando cerveza en un bar pero el objeto que vincula mucho a esta comunidad compleja es la bicicleta todo el mundo anda en bicicleta este proyecto surgió un poco antes de estos objetos que hicimos el atractivo de esto es que las bicicletas están construidas diseñadas y pensadas a partir de nuestra ergonomía son bicicletas que están hechas para las necesidades a partir de necesidades gustos e intereses de cada uno eso es un paisaje churulteca y atrás está la pirámide y el proyecto concluyó en este mapa que es un mapa donde se vacía toda la información del proyecto y se explica en cada globo por qué cada una de las partes aquí fue cuando nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo en términos de retrato y en términos de construcción de imagen era algo que le llaman visualización de datos entonces estamos teniendo información de nosotros para construir estos estos objetos que tienen que ver con el contexto básicamente El siguiente es el proyecto Cardiopatía que es originalmente el que más les interesaba para que presentáramos aquí Cardiopatía bueno parte de todos los proyectos anteriores y es en el momento en que nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos haciendo es medirnos a nosotros mismos y a la vez ir como denotando nuestras diferencias por ejemplo este dibujo es en realidad una pequeña como gráfica de las posiciones en que Luis duerme por las noches o sea durante varias noches yo iba registrando ahora sí que con un palito de escoba y con un lápiz al final iba registrando como toda su zuleta de cómo iba durmiendo a ciertas horas entonces bueno al menos las piezas los dibujos seleccionados fueron estos cómo duerme a las 6 de la mañana a las 4 de la mañana por alguna razón se queda sentado en la cama y se vuelve a acostar a las 10 de la mañana y a las 8 de la mañana y eso volvió pero bueno es una suerte de gráfica intentando como medir cuáles son como los hábitos o los comportamientos de Luis otra de las actividades que realizamos en este proyecto de cardiopatía fue cómo nos podíamos medir de alguna forma diferente hablando de todas estas hegemonías de la ciencia o sea no a fuerzas tenemos que medirnos como nos dicen bueno lo que nosotros empezamos a hacer fue a medirnos con pequeños hilitos cómo eran las circunferencias de nuestro cuerpo o sea la circunferencia del dedo del brazo de los hombros este cabeza cuello pecho caderas piernas hasta los dedos del pie que son los hilitos más pequeñitos hicimos una tabla de comparativa y de ahí vimos qué posibilidades había de transformar esos datos uno de los resultados fue este dibujo en el que están están manifestadas o sea todos los circulitos todos los hilitos están ahí el más pequeñito viene siendo supongo que mi dedo meñique o el dedo del pie y el círculo más grande son los hombros de Luis y bueno del lado derecho están indicados cuáles son las medidas de Luis y del lado izquierdo las medidas mías y bueno este nada más era como otro ejemplo como otra posibilidad de qué se podía hacer con estas medidas que en algún momento queremos construir una pequeña ciudad o un un conjunto de esculturas de bloques de cemento tomando las mismas medidas el largo la medida de Luis el ancho una medida mía y la altura son las diferencias este proyecto en realidad está en proceso muchos son todavía ejercicios que no se han resuelto están como a nivel de boceto o a nivel de idea pero lo que nos interesa es esto como a partir de la información de nosotros dos como una pareja que lo que los une es una relación afectiva se pueden generar un conjunto de imágenes complejas no tan complejas de nosotros y este es un ejercicio que tiene que ver con la comparación del espacio que ocupo yo y del espacio que ocupo a él entonces se sobreponen las dos imágenes y se genera una imagen casi abstracta de un positivo y un negativo estos se presentaron al final en un pequeño espacio que existe en la Udla en Puebla y resultaron ser dibujos a lápiz sobre papel a tamaño natural casi todos los proyectos eso no ha dicho él y casi todos los proyectos o dibujos o representaciones o imágenes tienen que ver mucho con la escala siempre estamos pensando en que que hay un contacto con la realidad no son imágenes o sea los círculos no son de ese tamaño que los vieron son círculos con las medidas de verdad de nosotros esta es otra pieza también que está en boceto que no la hemos acabado de fotografiar por asuntos de estudio es una ejercicio de comparación también básico son lo que está ahí soy yo en peso es Eli arriba de 44 kilos de libros que al final hacen mis 62 kilos de peso 98 kilos de peso pero es eso como todo el tiempo está generando una imagen que hable de la construcción de nosotros dos y esto como un objeto que no mide que en realidad es un objeto súper cotidiano pues se convierte en un objeto de medida a partir de nuestras mordidas básicamente también está a nivel de boceto y es muy interesante porque si se dieron cuenta empezamos como con la idea tradicional de la representación de la figura los dos cuerpos acostados y cada vez nos hemos alejado de la representación pero en realidad las imágenes son más reales que hacer un dibujo de un retrato de nosotros cada vez la información que damos es más apegada a nosotros a un contacto en semiótica se llama indexal que a la pura representación gráfica de nuestros rostros o nuestras manos y esto los papás de él son médicos les pedimos que nos prestaran un electrocardiograma y nos enchufamos el electrocardiograma hasta que marcó los dos corazones en un mismo boceto entonces ahí hay una cuestión bien interesante porque esas líneas abstractas que un médico tendría que leer de hecho que tiene el código para leerlo pues en realidad es más nuestro corazón que un dibujo de nuestros corazones o nosotros agarramos de la mano somos bien sucios parte de nuestro trabajo tiene que ver con gestión cultural y eso absorbe un montón de tiempo entonces aprovechamos los espacios como de inactividad para seguir generando imágenes y lo que hacemos es poner ese proyecto lo estamos continuando lo que hacemos es poner sábanas blancas en la cama y generar dibujos a partir de nuestros espacios de inactividad o sea el lado más sucio es él y el lado más limpio soy yo y son esto mismo los ácaros parte de piel polvo grasa que se está impregnando y que se está convirtiendo en un conjunto de imágenes que no es otra cosa más que nosotros otro proyecto más bueno nosotros nos fuimos a hacer una maestría en Barcelona y igual como ya no tenía mucho tiempo de seguir produciendo una de las cosas que se nos ocurrió hacer que podíamos hacer desde allá era empezar como una suerte de video blog empezar a hacer como pequeñas sesiones de video streaming donde nosotros compartíamos nuestras experiencias como artistas como pareja y como extranjeros en España hicimos tres meses o un semestre de sesiones todos los jueves a las cuatro cuatro de la tarde en México once de la noche en Barcelona y transmitíamos una hora y eran cosas desde donde nosotros hablábamos bueno era nuestro cotidiano de hecho o sea nosotros hablando de arte de lo que habíamos aprendido en el día porque mientras cocinábamos mientras llegaban visitas a la casa lo que sea tú podías estar viendo lo que estábamos haciendo y aunque al principio queríamos que no fuera algo como que fuera como reality show por decirlo así siempre acabábamos hablando a la cámara y acabábamos haciendo un show prácticamente y bueno esta es la última que les queremos presentar bueno es un video cuando regresamos de un año en Barcelona bueno casualmente nos casamos una semana antes de irnos entonces esa fue nuestra luna de miel ¿no? un año entonces lo que hicimos para este video fue recolectar bueno ya regresando recolectamos que bueno vimos primero como nos había ido ¿no? y entonces nos dimos cuenta que la verdad no las pasamos aparte de estudiar también no las pasamos de fiesta y lo que hicimos fue empezar a recolectar por medio de Facebook y de las fotografías de nuestros amigos y todo que días habían sido tales fiestas que tanto habíamos tomado ese día que tan mal nos habíamos puesto y acabamos haciendo este video que es como un calendario de de bueno el video se llama análisis etílico de la luna de miel figuras gráficas para el análisis etílico de la luna de miel que es como todas las gráficas de que tanto vivimos cada día o sea ya fuera en la comida un poquito o el 5 de noviembre que es mi cumpleaños bueno mi vasito está súper lleno y ya cuando se acercaba la entrega final de la tesis pues bueno ya los vasos ya están cada vez más vacíos hasta que finalmente entregamos el trabajo y exactamente eso es lo que hacemos nosotras muchas gracias pues muchas gracias a ustedes por mostrarnos todo eso bueno yo creo que esto es muy interesante porque justo de alguna manera en su obra también hay una hay una una cierta interacción de datos duros objetivos de la ciencia biológica y todas estas repercusiones culturales entonces es muy interesante como en en su forma de arte vemos esta idea que tratamos de hacer aquí de crear una cierta transdisciplina y está fabuloso o sea justo yo me pregunto en su obra que tanto la sexualidad y el amor intervienen no solo como una cuestión inspiradora sino que tanto en el mismo producto en la misma obra que realizan hay esta interacción entre la sexualidad y el amor porque eso es un problema o sea de alguna manera es muy fácil demarcarlos conceptualmente aquí está el amor aquí está el sexo pero muchas veces parece ser que están unidos incluso desde desde ciencias más biologicistas se plantea que muchas veces lo que es el amor es simplemente aumentos hormonales o sea que tienes vasopresina más alta que tienes oxitocina más alta y que a partir de ahí puedes correlacionarlo con una experiencia amorosa pero ustedes que opinan o sea que opinan en la parte artística en la parte científica en la parte sociológica como podemos empatar este amor y esta sexualidad alguien quiere comenzar lo sexual es bien importante yo creo que al menos en nuestro trabajo influye bastante mucha de la obra se hace en momentos muy muy íntimos la producción tiene que ver con acciones la concha esta mordida es una acción cotidiana que es íntima nos gusta comer un montón y comemos juntos y creo que estas cosas van ligadas más como a asuntos no sé si se me permite el término como eróticos creo que por ahí va el asunto y sí mucha de la obra que está embodegada se tiene que ver con cuestiones más sexuales me acuerdo que hay una pintura hay una pintura en la que yo me baño de un color él se baña de otro tenemos una relación sexual y queda un cuadro expresionista manchado mezclas el residuo de la acción casi toda la obra tiene que ver con registrar momentos o con registrar lo que queda de un hecho en pareja siempre en pareja bueno yo al respecto diría como digamos hoy día en términos culturales la sexualidad sí es una expectativa como muy importante en términos de una relación de pareja lo interesante es como en la interacción la propia pareja construye sus propios referentes de placer sexual eso me parece como también muy interesante un poco lo veíamos ahorita con ellos sus referentes corporales son propios de ese nosotros que son esa pareja y un poco también para tratar de establecer un diálogo con sobre todo con el ala más biologicista que digamos reduce el asunto del placer sexual a lo reproductivo creo que aquí es como bien interesante ver como el placer sexual si bien está asociado al placer genital y en ese sentido tiene un origen biológico también su flexibilidad es inmensa y ahí es donde está la cultura inclusive las partes del cuerpo que resultan eróticas varían culturalmente y en una pareja sus propios códigos de erotismo pueden ser muy distintos entonces yo diría sobre todo insisto pensando en esta idea de si hoy día la sexualidad obedece solamente a estos fines reproductivos que era un poco de las preguntas que ponías en la mesa pues evidentemente no el asunto de la búsqueda de la motivación de la sexualidad está separado de esta motivación reproductiva y en este caso insistiría es como muy interesante cómo una pareja construye su propia referente de la interacción sexual y bueno incluso la propia Helen Fisher dice de acuerdo a sus estudios que hay como tres circuitos en el cerebro que son independientes uno el circuito del deseo que es el deseo de relación sexual otro el circuito del amor que es esta cosa de solo te quiero a ti siento feo porque estás lejos mariposas en el estómago y luego el otro circuito que es el circuito del apego del comparto contigo lo cotidiano nos cuidamos mutuamente nos estimamos mutuamente pero entonces la propia Fisher separa estas cosas o sea el amor es distinto del deseo sexual y por ejemplo las parejas homosexuales me parece que son como las más francas al respecto de esto dicen yo tengo mi pareja y la quiero muchísimo pero tenemos el acuerdo que tenemos parejas sexuales distintas y eso sucede en muchas parejas monogámicas que dicen si te soy fiel pero en realidad están teniendo relaciones con otros nada más que no le dicen al otro yo no estoy a favor de una u otra práctica lo que estoy diciendo es que si hay una separación entre la cuestión afectiva amorosa y la cuestión de la reproducción o sea el amor es algo más que sexualidad pero por supuesto como decía bien Olga está la expectativa y acá también decías es súper importante la sexualidad como expectativa una pareja espera que si tiene pareja es porque va a haber sexo bueno si se espera de mí que contradiga todo esto no 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 para nada pero yo creo que es una manera de entender de la que nuestro cerebro entiende un entorno y lo hace consciente y lo transforma en sensaciones como las que ellos expresan en su arte en motivaciones en imágenes esta serie de transformaciones increíbles pues son gracias a las interacciones que tiene el cerebro con una serie de sentidos que no todo mundo tiene la sensibilidad como ellos de transmitirlos y eso eso es muy agradable regresando a la idea de la división entre sexo y amor y amor y sexo hay algunas ponencias y algunas hipótesis y teorías que van en relaciones a cosas muy muy pequeñas y unitarias a mí me gustan más las teorías que tratan de englobar todas las posibilidades pero me gusta pensar que el amor es como un estado psicótico en donde uno idealiza en donde uno está pensando en situaciones que no están en la realidad durante un tiempo que debería estar pensando en alguna otra cosa y que pocos seres vivos hacen gastar todo este tiempo toda esta energía toda esta canalización de ideas y de evocaciones de imágenes sensaciones para terminar en solamente relaciones sexuales se me hace que es más complejo y entonces como es más complejo y como es más un fenómeno cultural como estaban mencionando creo que es un fenómeno no tanto biológico individual sino biológico comunitario y interactúan no nada más los sentidos de una persona sino de más personas para transformar ciertas ideas y sensaciones en un producto final la verdad es que está muy bien conceptualizado como lo vimos con ustedes con el colectivo oso realmente yo no había visto una cosa tan impresionante de cómo transformar las escenas de la vida diaria y de la fisiología diaria en cosas tan sexuales y amorosas visuales tangibles pero bueno eso es parte de la sensibilidad que tienen las personas yo pienso que estas divisiones o estas alianzas que hay entre las diferentes sensaciones hacen que los seres humanos nos relacionemos de una mejor manera y no me gustaría ser tan reduccionista como pensar que el sexo únicamente sirve para la reproducción en los seres humanos sí implica muchísimas más áreas cerebrales implica muchas experiencias previas emociones sensaciones realmente es un conjunto de experiencias compartidas que bien lo hemos visto aquí expresado en arte es un excelente ejemplo de lo que pudiera ser una combinación entre el amor y el arte pero hablando en términos neurofisiológicos o sea de alguna manera tener un orgasmo va a tener un correlato neuronal muy similar al sentirte enamorado no yo creo que son actúan al final del día llegan al mismo lugar pero por diferentes vías como lo describe Helen Fisher los circuitos son diferentes las estimulaciones son diferentes y las sensaciones pueden ser diferentes entonces por ejemplo esta chica que experimentaba lavarse los dientes un orgasmo pues seguramente tenía alguna conexión entre ese sistema de placer y pues bueno yo creo que cambió de cepillos de dientes toda la vida experimentando sensaciones y en cambio como el circuito del amor es más relacionado con otras cosas visuales afectivas experiencias previas lingüísticas etcétera y es un poco más complejo abarcaba otras vías y el amor estaba integrado en otro lado las experiencias pudieran ser distintas de manera diametral a pesar de terminar todas en una sensación de gran placer porque como no van solas y van acompañadas de otras de otras cosas que las enriquecen entonces se convierten en experiencias individuales muy características y particulares entonces yo creo que esto hace interesante el juego eso sí hace muy interesante la la fisiología de estas cosas el que no nada más el tacto el gusto el olfato la visión el lenguaje sino que todo esté participando al mismo tiempo en diferentes escalas de volumen eso hace muy interesante la gama de sensaciones que podemos experimentar aunque todas lleguen a un placer grande y sobre todo bueno en cuanto a lo fisiológico realmente lo que buscamos es esa estabilidad esa sensación de no sentirnos ansiosos de sentirnos bien de sentirnos que no necesitamos nada más y que eso es todo lo que nos da felicidad por así decirlo por ejemplo hemos hablado de estas cuestiones viscerales estas maripositas en el estómago estas palpitaciones estas sensaciones que son fácilmente cuantificables que tiene un ser humano cuando tiene esta sensación de amor de pareja y de pronto tienes muchas ganas de estar con alguien no pares de pensar en ese alguien pero eso es el amor o el amor es eso que construyes y que después de 10 años de estar con alguien ya no tienes palpitaciones ni sudoraciones ni nerviosismos o sea ¿qué es el fenómeno del amor? ¿ese primer instante tremendo o esa construcción? ¿qué opinan? me parece que para las neurociencias el amor es lo que ellos llaman el amor romántico o sea ese momento de enamoramiento del otro es el único y no hay más desde la sociología tenemos otras visiones de lo que es el amor que va cambiando culturalmente y insisto es que una cosa es lo que los individuos sentimos universalmente sentimos cosas porque estamos armados de la misma manera y hemos cambiado poco digamos ¿no? pero ¿qué significado le damos a eso que sentimos si varía? y entonces yo pensaba en un ejemplo como de contraste no hablar del amor sino hablar del adulterio ¿no? que les gusta Fischer y ellos hablar de adulterio y dicen es que adulterio ha habido siempre algunos muy masculinistas dicen los hombres son los que lo hacen porque necesitan esparcir su semilla para continuar la especie y Fischer dice no hombres y mujeres las mujeres también son adulteras y son adulteras porque necesitan ir consiguiendo regalos de otras para poder tener cómo cuidar a la cría y entonces dicen pues somos adulteros y punto y yo diría bueno pero ¿cuál es la noción de adulterio? la noción de adulterio que ellos manejan es yo estando de pareja con alguien tengo relaciones con alguien más pero si uno revisa en Europa siglo XVIII siglo XIX o incluso Grecia o sea si nos vamos más atrás adulteras eran las mujeres los hombres se acostaban con otros hombres pero no eran adulteros o sea la definición de adulterio solo estaba para las mujeres o para los hombres que se metían con la mujer de otro hombre entonces si cambia la significación o por ejemplo la infidelidad hombres y mujeres son infieles pero unos psicólogos hacían el análisis con estudiantes de psicología de Estados Unidos y decían eres infiel y las mujeres decían si soy infiel y que has hecho darme de besos con otro y a los hombres eres infiel si soy infiel y que has hecho sexo oral coito o sea las nociones de qué es lo que se hace también varían por una mediación cultural la mujer puede decir soy adultera pero significa lo distinto de lo que para el hombre puede significar entonces pues nada más insistir ni modo soy socióloga insistir que por supuesto sentimos cosas pero esas cosas les damos un sentido desde cómo en una sociedad se ve eso digamos en la misma línea que Adriana y también que ya el olor también decías es decir lo que se siente cambia dependiendo también del significado que se le da por ejemplo recupero el ejemplo ¿no? de la muchacha señorita que se lavaba los dientes y sentía orgasmo otra situación habría sido si por ejemplo ese objeto era de su pareja es decir el significado que le podía dar al hecho habría variado dependiendo de la situación ¿no? entonces aquí en efecto el significado el sentido que se le da a la sensación pues resulta muy interesante en ese marco es que para nosotros ha sido como muy rico acercarnos también a las neurociencias ¿no? particularmente Antonio Damasio que dice es que una cosa es la emoción las sensaciones lo químico pero otra cosa es el sentimiento que supone el significado que le estás dando a eso que sientes entonces yo creería inclusive en este diálogo con las neurociencias que el amor es justamente ese proceso esa experiencia amorosa que inclusive hasta en términos digamos de esta tipología que establece Fisher quizá que es muy cuestionable como dice Adriana en alguna de sus conclusiones pero quizá es útil en términos de entender que la experiencia amorosa atravesa por varias etapas por diferentes momentos quizá no todas las parejas alcancen el apego ¿no? pero sí generalmente la atracción el enamoramiento y dice ya hay una tercera que sería el apego ¿no? y aquí digamos lo que nosotros hemos visto en la literatura que hemos revisado es como qué explica realmente al amor de pareja en términos de nuestra disciplina ¿no? en términos sociales y algo muy interesante que nosotros ahorita veíamos en la exposición del colectivo es cómo se forma una idea de nosotros cómo la cohabitación es sumamente importante el contacto reiterado de los cuerpos los espacios cargados de significado e inclusive se llega a decir cómo una pareja en términos de su permanencia atraviesa por procesos de socialización que algunos sociólogos dicen son igual de críticos que los de la adolescencia es decir tienen que empezar a negociar en la cohabitación a negociar las horas de comida quién es más ordenado quién es más limpio etcétera es decir una pareja tiene que ver también con el amor de pareja también tiene que ver con todos esos acuerdos que y aquí viene también mi cuestión disciplinar que no puedo negarla también tiene que ver con la clase con el género con la etnia pero digamos el amor en términos de esta experiencia amorosa compleja supondría la incorporación de estos elementos bueno desde nosotros bueno no podemos explicar tal cual científicamente pero más bien yo creo que lo que sí es que nosotros entendemos precisamente el amor como una construcción social bueno y no solamente social sino una construcción como desde distintos campos y bueno para empezar yo creo que no se puede definir como tal sino que más bien al menos lo que nosotros aprendemos en arte sobre cualquier tema es como una una visión más holística del asunto o sea el amor es lo que dicen los psicólogos lo que dicen los antropólogos lo que dicen los sociólogos lo que dice hasta lo que dice mi mamá mi abuelita y lo que dicen los libros de Shakespeare y todo esto entonces más bien yo creo que es como un haber se tiene que entender si algún día podemos llegar a entenderlo como tal porque me lo imagino un poco como el aleja así como infinito si algún día podríamos entender el amor tendríamos que entenderlo desde todas sus no sus vertientes sino sus desde todas sus aristas precisamente Bueno, quiero lanzarles algunos ejemplos hemos hablado de el amor y quiero subrayar un aspecto muy importante siempre es es quisiera empezar mi idea con decir que el ser humano es el único animalito que se ha empezado a estudiar a sí mismo y el único que ha empezado a estudiar su sistema nervioso la cosa que es bastante compleja partiendo de esa idea les quiero dar dos ejemplos de disfunciones cerebrales para decirles que para que haya amor necesitamos tener un cerebro sano y una salud o una al contrario como lo abordaría en este caso la enfermedad nos puede dar muchas pistas de dónde se encuentra localizado el amor y por eso fue que se hicieron ciertos estudios para localizar estas vías amorosas por así decirlo uno de ellos muy famoso es un caso de un ferrocarrilero al que puso en los durmientes puso una dinamita y le atravesó el perno que estaba colocando le atravesó la órbita nosotros le decimos desafarentando pero es como desconectar el óvulo frontal y desconectando el óvulo frontal de esta persona la volvía a una persona totalmente diferente con un afecto aplanado con muy poca interacción entre las demás personas aburrido quizá con una situación emocional plana le decimos nosotros constante todos tenemos así como que cambios a veces estamos de buenas a veces estamos de malas mucha gente está muy de buenas todo el tiempo otras están muy de malas todo el tiempo este señor no tenía cambios nunca y siempre tenía la emoción apagada por esta lesión cerebral a la que fue sometido otro ejemplo por ejemplo perdón otro ejemplo es la doble lesión de los lóbulos temporales a los lados del cerebro si se lesionan ciertas áreas se experimenta una situación en donde la sexualidad no tiene freno y la gente se vuelve hipersexual hiperreligiosa hiperoral experimentan el mundo a través de la boca por ejemplo entonces sería el ejemplo máximo por ejemplo para saber que existe este micrófono yo con solo tocarlo sé que existe estas personas lo tienen que experimentar a través de su boca y son hipersexuales y además hiperreligiosos y además tienen metáforas que no entendemos nosotros o sea se vuelve el comportamiento diferente eso quiere decir que el amor como lo conocemos parte de las personas que tienen un cerebro pues más o menos normal en cuanto a un promedio X lo que se sale de esa normalidad es lo que nosotros determinamos como una enfermedad y a partir de estas enfermedades hemos aprendido mucho del funcionamiento de las emociones como tal ahora nos preocuparemos también en los siguientes años yo creo de todo lo que está ligado al amor y al resto de las situaciones en cuanto a lo colectivo impliquen pero mientras tanto hemos empezado a descubrir en el individuo lo que está funcionando y creo que se nos puede escapar una gran pintura por estar tratando de ver un detalle pero todavía no tenemos todos los elementos como para armar una situación integradora que nos haga pensar cómo para qué está diseñado el amor es una situación sumamente compleja sumamente compleja que involucra muchísimas cosas y es súper interesante de analizar me gustaría abrir una ronda de preguntas comentarios si alguno de ustedes quiere decir algo preguntar al panel hola hola buenas tardes bueno en cuanto a la participación del compañero neurocientífico me alegra bastante que como que tenga una pues esta postura bastante sobria respecto a los cuestionamientos de las otras personas en especial porque bueno yo les cuento un poquito yo estoy yo también soy sociólogo yo estoy haciendo una investigación precisamente en torno a la obra de Helen Fisher y me parece que una de las cosas que se llega a la conclusión después de leer toda su obra es que en realidad esta mujer más que un avance científico es en realidad un retroceso dentro de la dentro de la misma dentro de pues de lo que de lo que difunde no por los datos duros que que den sino por la significación que le da esos datos duros en realidad y es ahí donde yo me intereso en marcar más sobre cuáles son precisamente los límites de la neurociencia es decir la neurociencia saca uno saca datos y escanea cerebros y mide actividades en el en determinadas partes mide sustancias y demás pero ¿qué significan esos datos? ¿no? y una de las conclusiones de Fisher es que no sabe ¿no? una de sus conclusiones es que no no sabe que se están significando esos datos por ejemplo cuando ella habla sobre sobre su sobre su teoría ¿no? de cómo cómo viene el amor incluso hace una pausa ¿no? dice bueno todo lo que les les conté así de datos estos son hechos ahora viene la especulación ¿no? ahora viene mi teoría eso está en el libro de por qué amamos ¿no? y toda su toda la todo el el desarrollo que hacen por qué amamos en naturaleza del amor que son como los los best seller está basada en pequeñas puntualizaciones que son fácilmente debatibles ¿no? entonces precisamente por eso ¿no? hasta qué punto las neurociencias pueden decirnos algo sobre el amor ¿no? y pondría un punto muy específico ¿no? ¿cuál es el objeto de estudio de las neurociencias ¿no? porque a partir de saber cuál es su objeto de estudio podemos saber qué es lo que sí pueden decirnos y qué es lo que no pueden decirnos porque sobre las ciencias y sobre todas no nada más sobre las neurociencias ¿no? sino sobre todas las ciencias está alrededor toda una ideología de las ciencias ¿no? una ideología de las ciencias que que toma datos de las ciencias y las reelabora y las y las adecua no al contexto cultural ¿no? porque también eso creo que eso para mi propia profesión es una crítica ¿no? deshacernos de este concepto de lo cultural porque lo cultural es como un concepto neutro ¿no? ah, las diferentes culturas ah, sí bueno, pero es que no son nada más diferentes culturas ¿no? por ejemplo cómo se adecúan estos conceptos que se tienen o estos datos duros que se sacan de las neurociencias y cómo se les hace funcionar en el político ¿no? cómo se les hace funcionar para la explotación de otros por ejemplo la cuestión de la que retomaron de Darwin para reelaborar todo un darwinismo social ¿no? por ejemplo ese es un ejemplo muy claro ¿no? que me parece que la obra de Fisher va por ahí también entonces precisamente eso ¿no? cuáles son los datos cuáles son los límites de las ciencias ¿no? y también un comentario muy muy curioso que me pareció ¿no? cuando el compañero decía es que podemos decir que sabemos en dónde está el amor y aquí quisiera retomar una anécdota ¿no? cuando cuando a Lacan le preguntaron sabemos que Lacan el psicoanalista ocupaba mucho esta es su base una una concepción del lenguaje ¿no? cuando a Lacan le preguntaron en dónde está el lenguaje Lacan hablando así también en un micrófono decía bueno pues el lenguaje está en esas bocinas está en este micrófono está en el oído de quien lo escucha ¿no? y creo que es lo mismo con el amor ¿no? en realidad sabemos con esos escáneres cerebrales en dónde está el amor o qué es lo que sabemos en esos escáneres cerebrales porque me parece que lo que lo que estamos viendo ahí no es el lugar donde está el amor lo que estamos viendo son ciertas zonas que reaccionan a ciertos estímulos que nosotros pensamos que estarían de cierta manera relacionados con esa cosa que hemos definido de cierta manera como amor ¿no? pero el amor también puede estar por ejemplo en la en la en la mordida de la concha ¿no? por ejemplo o el amor también puede estar en la cama sucia ¿no? entonces ¿sabemos en dónde está el amor? creo que mucho de eso depende de cómo lo conceptualicemos ¿no? y volviendo a lo de Fischer ¿no? si partimos de que Fischer conceptualiza el amor como un impulso que está destinado a guiar el emparejamiento para la reproducción entonces creo que está muy cuestionable ¿no? hasta qué punto sabemos o qué podemos saber del amor partiendo de ahí ¿no? yo quisiera intervenir como socióloga este primero yo diría por supuesto que Fischer nos molesta porque tiene mucha visibilidad la señora se para en todos lados tiene mucho show ¿no? vende bestseller entonces está divulgando y sí hay como un gran salto entre los datos que tiene y la interpretación que da pero Fischer no es todo y entonces yo sí diría o sea nada más como un dato duro los cerebros de los hombres y de las mujeres sí son distintos en términos de estructura y en términos de interconexiones sí son distintos y eso tiene consecuencias ahora no hay todavía a lo mejor tú tienes algún dato todavía no hay algo una respuesta satisfactoria en términos de cómo eso se anuda a cómo amamos pero no podemos hacer como que no lo vemos es cierto entonces los sociólogos tenemos que ir más allá de Fischer a ver qué es lo que hay en las neurociencias y qué se puede retomar para la investigación porque si no es otra vez regresar a los sociólogos sabemos todos los otros son unos este hegemónicos que tienen el control del dinero y el poder y entonces pues no o sea sí pero pero qué podemos agarrar sí pero qué de eso podemos agarrar para hacer algo mejor todavía más complejo me parece yo coincido contigo en que esta idea de que el amor es igual a la reproducción con Fischer es como decía Adrián es como muy molesta en efecto ¿por qué? porque deja fuera el amor entre personas del mismo sexo o el amor entre personas que no están en edad reproductiva o sea que ¿a poco eso no es amor? es decir es como muy fracionable pero en efecto fíjate que nosotros entrando como a conocer algo de lo que ha escrito la neurociencia estar informadas porque obviamente nuestra formación disciplinar parte de preguntas de supuestos de no pretendemos decir vamos ahora a hacer laboratorios no simplemente estar informadas nos hemos encontrado con con neurocientíficos como Israel es decir hay autores de Boer el amor es algo más que un beso se llama su escrito que son de verdad mucho más complejos que Fischer y que dicen hay que ver cómo interviene lo social lo cultural te pongo un ejemplo la oxitocina que inclusive en algunos lados dicen es la hormona de la fidelidad ellos dicen no eso no se ha probado en humanos o sea no podemos extrapolar una generalización que sólo se ha visto en términos de estudios de algunos de los animales no o sea si es un genera confianza y todo pero no puedes decir que sea la hormona de la fidelidad no no sólo es la sustancia no entonces yo creo que qué bueno que está aquí un neurocientífico para que pueda también dar una perspectiva más amplia de estos estudios no deterministas porque creo que en efecto como dice Adriana como sociólogos de las ciencias sociales sí tenemos que estar informados de estas disciplinas porque como tú decías tienen un efecto político ciertas tendencias hegemónicas entonces bueno hay que conocer desde dentro para poder cuestionarlo oyendo todo esto se me ocurre que pues entonces en lugar de poner a San Antonio de cabeza deberíamos de tener unos nebulizadores de oxitocina en la casa para que todo el tiempo nos estuviera llegando aquí y ya no hubiera problemas no habría problemas de fidelidad precisamente no es tan simple como eso respondiendo a las preguntas que me decías las neurociencias son disciplinas son un conjunto de disciplinas que integran a muchas y diversos campos de la investigación para estudiar el cerebro tan diversos como desde cultura anatomía morfología y de la morfología podemos hablar mucho fisiología psiquiatría psicología neurobiología hay muchas pero todas enfocadas al estudio del sistema nervioso central la tendencia actual es a que sean lo más especializadas posibles porque como es una cosa tan compleja pues una persona solamente se puede dedicar a estudiar una sola cosa pero al final del día tienen que ser integradoras y concatenarse con las demás disciplinas para hacer un global ahora también hay que poniendo punto y aparte creo que ese es una idea un concepto que quería que te quedaras la otra es que Helen Fisher es más etóloga entonces ella se basa mucho en los comportamientos y los compara con los de los animalitos y los gestos y las caras y los ojos y esto entonces al ser etóloga tiene un punto de vista o una perspectiva diferente y creo que pues si es algo más y que necesita más integración de otras cosas pero pues sí como nos estaban diciendo esto se le ha agregado que se ha convertido una figura de bestseller y esto no ayuda un poco a que tenga una visión más integradora ha como que ha seguido su mismo camino y no hay que satanizarla por eso o sea realmente ha descrito cosas muy interesantes que parece que enriquecen pues toda una serie de tendencias y que no son las únicas para comprender un fenómeno complejo como este y bueno yo te podría decir de los estudios tratando de contestar todas las cosas porque fue interesante la intervención nosotros en las neurociencias pues nos basamos mucho en las resonancias magnéticas y todo esto hay dos estudios básicamente con los que se hacen estudios funcionales en vivo en el humano los estudios de tomografía de emisión de positrones y los estudios de resonancia magnética funcional en uno se ve qué tanto oxígeno está tomando el cerebro en ese momento y se grafica y en el otro qué tanta glucosa está tomando el cerebro y también se hace una gráfica todo son cosas matemáticas pero se proyectan en forma de dibujo o de un esquema o de una fotografía para que nosotros la podamos comprender mejor y como todo fenómeno matemático siempre tiene una cierta incertidumbre y como todo fenómeno epidemiológico pues tiene tendencias no es una cosa exacta pero se trata de estudiar lo más representativo de la especie humana en ciertas situaciones y te pongo un ejemplo se ponen a las personas a observar caras tristes caras contentas situaciones de amor fotos de su pareja y eso se ve como o qué reacciones tiene el cerebro y solamente las que concuerden son las que se grafican al final del día y se hace un estudio epidemiológico serio y se repite en muchos lados para poder dar cierta validez así más o menos funciona la cosa de análisis avanzado de imágenes funcionales y por último a pesar de que yo sé que es muy complejo y decir aquí está el amor tenemos una idea más o menos cercana por las lesiones que luego hay en el cerebro y lesiones que han ocupado estos centros que te mencionaba hacen que las personas ya no experimenten el amor de manera definitiva ni placer alguno entonces se ha repetido el estudio en animalitos porque no se puede hacer una lesión así no es ético hacerse el otro humano y pues para darle cierta validez se repite el modelo en felinos o en ratitas que son los cerebros más parecidos a los nuestros no es lo mismo pero no puedes agarrar a 50 mil personas y lesionarles ahí para ver si de veras ahí está el amor y luego ver si de veras aman o no pero si hay una idea más o menos global del sitio anatómico pero yo concuerdo con las ideas que dicen que está en todos lados porque es también la forma individual de percepción de todas las sensaciones expresadas en un individuo que las puede modificar de manera irrepetible un ejemplo lo que hacen ellos colectivos está excelente eso no creo que se le hubiera ocurrido a otra persona es algo muy original entonces estas individualidades de cada uno se transforman a través de las experiencias y de las emociones que cada persona ha tenido durante su vida y que comparte con las demás personas esas son las que las hacen individuales por así decirlo bueno ya para finalizar yo creo que justo gracias buenas tardes si tengo algunas como dudas pero más que nada quería aclarar algo sobre el estudio psicológico al que hablaron bueno del que hablaron evidentemente no se puede hacer un estudio entre psicólogos porque bueno yo estudio psicología y evidentemente sabemos cómo respondemos entonces en respuesta a eso evidentemente existe un sesgo en cuanto al este neurocientífico me dirijo más a esta parte de que si hablan sobre relaciones sexuales sobre amor sobre placer pero por qué no hablar sobre procesos de por qué no hablar sobre la cognición también lo que está dentro de todo esto porque finalmente es un proceso en conjunto también por qué no profundizar un poquito en el caso de Phineas Gage que es el sujeto del que usted habló también en cuanto a su comportamiento desde antes y el después del accidente me parece que que serían como temas bastante relevantes me parece que sería como un poco más clarificador si hablaran sobre este tipo de procesos de recompensa porque finalmente al tener un orgasmo al sentir placer al comer algo que te gusta finalmente se va a activar el mismo mecanismo de placer por qué no hacer algo referente o retomarlo y hablarlo más a fondo gracias les molesta si no me levanto gracias en realidad me encantó escucharles agradezco sus aportaciones sin embargo creo que hoy acabo de caer en cuenta por qué mis amigas contramoroses están en contra del amor yo cuando vi el anuncio de la ponencia era decía el amor en tiempo de las neurociencias y yo como toda ser humana estaba en la expectativa de que iba a escuchar ciertos discursos de las neurociencias hablando sobre diferentes circunstancias de eso que conocemos como el amor creo que la ciencia no puede hablar del amor no debería de utilizar esa palabra porque no es parte de la ciencia no sé si el el arte puede utilizarle creo que sí porque en el arte todo se vale pero en la ciencia me parece que en este en este podio pudimos ver cómo se habló de tantas cosas diferentes pero no se pudo hablar del amor porque el amor es eso que tenemos en constructo cada persona que simboliza representa diferentes cosas y es como una mezcolanza que no podemos ni siquiera aclarar personalmente a veces entonces hablamos de los neurotransmisores que se activan cuando vemos a una persona con la que queremos tener una relación o con la que nos queremos coger que son dos cosas diferentes pero eso no es amor hablamos de qué ocurre cuando una persona tiene un daño neuroencefálico y ya no puede tener acceso a una inestabilidad emocional y se queda en la habilidad por ejemplo pero eso no es amor ahí estamos hablando de muchas otras emociones hablamos por ejemplo de una mujer que sentía orgasmos cada vez que se cepillaba los dientes pero eso no es amor hablamos de cómo la fidelidad o la infidelidad pero eso no es amor entonces ahí hay el asunto tan complejo de hablar del amor es que la ciencia no puede hablar del amor la ciencia puede y yo esperaba eso sin dejar de agradecer claro sus aportaciones que nos dijeran cómo la ciencia ha ido aportando poco a poco desmenuzando todo eso que comprendemos como personas que es el amor cómo lo ha ido desmenuzando en conductas que nos dan un referente de cómo nos comportamos de cómo se comportan ciertas sociedades ciertos grupos ciertas personas bajo diferentes circunstancias y eso que nos puede aportar en vistas de una mejora social personal cultural etcétera pero hablar del amor no le veo un fin porque al final de cuentas hablar del amor sería primero que nos digan qué es el amor y la ciencia no ha podido hacer eso gracias bueno buenas tardes yo soy bueno soy estudiante de pedagogía de la UNAM y me parece muy interesante cómo se pretende hacer esta articulación del amor visto desde distintas perspectivas creo que coincido un poco y a la vez estoy en contra de lo que he escuchado en estas últimas preguntas si tomo en cuenta la parte psicológica creo que por eso la sociología y la neurociencia bueno creo que de ahí viene gran parte de la psicología justamente por cómo el aspecto social cómo el aspecto cultural va determinando al ser humano ¿no? en cuanto a estas respuestas yo creo que sí se puede estudiar el amor romántico incluso todos los tipos de amor desde una neurociencia por las respuestas que hay pero nosotros asimilamos el amor de formas distintas de acuerdo a lo que aprendemos y de acuerdo a lo que nos han enseñado ¿no? porque también es distinto a lo que nos enseñan a lo que aprendemos y creo que ahí es como el punto crucial que bien mencionaban las sociólogas sobre el muestreo ¿no? porque justamente hay que ver qué acepciones tienen sobre el amor como comentaban conceptualizar no solamente el amor sino qué tipo de amor en qué edad y qué va a generar y entonces desde ese punto tener un muestreo muy específico para entonces analizar cómo se van dando estas respuestas a los distintos estímulos que se van generando como pregunta sí me gustaría saber qué opinión tienen sobre justamente esta desarticulación porque en un principio nos mencionaban se va a hablar de distintos tipos de amor y acabamos hablando del amor romántico el amor de pareja la sexualidad y cómo estos pues están pues sí articulados y creo que es porque es como se ha estudiado más ¿no? y es el objeto el objetivo de esta conferencia encontrar ese punto pero sí sería bueno como entonces ver qué diferencias se van dando de por qué el amor romántico el amor de pareja el amor maternal incluso y cómo responde el cuerpo y cómo cómo se van dando estos cambios a manera neurológica neuronal para poder determinarlo gracias el amor sí se puede estudiar y sí se puede definir y se define de hecho de hecho desde unos 20 años para acá en las ciencias sociales ha habido un boom de estudios del amor sobre el amor y de definiciones del amor en todas las ciencias sociales o sea hay un material impresionante cuál es la definición del amor pues nunca hubo esa pregunta pero nosotras estamos trabajando sobre este tema y hablamos del de pareja porque ese es el que trabajamos y cuando hablamos de amor de pareja estamos pensando primero que hay que entender que para poder ver el fenómeno de amor de pareja hay que verlo desde tres dimensiones una dimensión significativa o social donde en cada sociedad se designa que es amor en este momento estamos en una sociedad donde todavía priva como expectativa como imaginario la idea del amor romántico el amor romántico donde tú buscas a un otro que ahora ya no solo es un otro distinto de tu sexo sino puede ser de tu mismo sexo un otro en quien confías donde se establece un lazo afectivo sexual y de otro tipo como expectativa y después otro nivel que es el nivel de la interacción porque es otro nivel porque como bien decía Olga lo dijo varias veces el nivel de la interacción supone la relación de los cuerpos y como los cuerpos construyen un nosotros ellos tienen sus otros y han construido su nosotros y su propia historia y tienen sus formas propias de erotismo y su vida cotidiana y su historia de pareja que tiene que ver un poco con estos imaginarios generales del amor romántico pero que los contenidos son de esta pareja en su cotidianidad en su nosotros pero no podemos dejar de lado el último nivel o la última dimensión y no es jerarquía que tiene que ver con el cerebro-mente con el cerebro-cuerpo perdón con el cerebro-cuerpo ¿por qué? porque el amor se siente se experimenta se vive se ilumina en ciertas zonas del cerebro se aparecen ciertas sustancias se reprimen otras o sea eso también también y no nada más es una cosa del individuo sino al estar en contacto con el otro Damasio dice se puede morir de amor y está pensando en las consecuencias para el cuerpo del otro que se pierda el ser amado si hay consecuencias físicas entonces pretender hablar de amor supone hablar de todas estas dimensiones y supone saber de neurociencia saber de arte saber de todo y entonces por eso la moda de la interdisciplina pero el cómodo de la interdisciplina vamos avanzando pero todas las ciencias o sea no es un problema del amor sino es un problema de la ciencia bueno este hace rato hacíamos un comentario acá que muchas de esas problemáticas que se están planteando del lado de ustedes en realidad así como yo lo veo ¿no? o sea así como mi mamá me quiere y me ama y demuestra su amor él y que es mi mujer me quiere y me ama y no por eso quiere decir que el fenómeno no pueda no estudiarse en realidad creo que hay una limitante en términos de uso del lenguaje en la práctica por un lado y luego el uso del lenguaje en las disciplinas por ejemplo el amor no es un tema del arte en realidad lo que nosotros venimos a presentar en base a una mesa que se nos presenta es un conjunto de imágenes que a partir de estrategias artísticas articuladas desde la disciplina del arte refieren al amor al igual que esto o sea el fenómeno del amor no es el tema de la sociología o de la neurociencia sino es un fenómeno que a partir de ciertos indicadores que se nos permite o no sé ciertas aproximaciones puede ser estudiado entonces creo que por ahí va el asunto no habría que caer en un asunto de limitación de uso del lenguaje más bien nos hace falta la parte dos de esta plática ¿verdad? ya nos quedamos sin tiempo pero realmente por eso no hemos hablado de más cosas más a fondo lesiones y todas estas cosas ¿no? se me hace un poquito injusto que podamos o pensemos en las limitaciones de una de una situación científica la ciencia estudia todo inclusive al amor todavía a lo mejor no lo contextualizamos también como el poema de Jaime Sabines de los amorosos pero ahí vamos ahí vamos o sea el arte lo ha entendido mejor durante muchos siglos que los científicos hasta ahora se está empezando a entender como una ciencia no había ningún capítulo de amor en los libros de medicina ni neurobiología hasta hace algunos años después de 1990 las cosas cambiaron y afortunadamente empezaron a salir cosas relacionadas con la biología del amor y la neurobiología del amor entonces sí sí hay posibilidad de estudiarlo y no es tan tajante así de fuera del amor de la ciencia sino más bien es otro enfoque con toda la libertad que tenemos todos de estudiar lo que se puede estudiar las ciencias estudian todo incluyendo al amor y el arte el arte expresa todo incluyendo a la ciencia y es lo que queremos en estos espacios tratar de mezclar creo que ojalá pudiéramos extendernos más y decir más cosas pero realmente bueno pues es complejo tantas ideas tantas cosas que uno tiene aquí y bueno no se dijo más porque no había más tiempo queremos dar una idea como general es un tema bien complejo y bien interesante da para mucho agregaría nada más sí y por qué por ejemplo para la sociología el amor sí puede convertirse en objeto de investigación bueno es que nos ayuda también a explicarnos fenómenos por ejemplo hoy día en efecto aumenta la tasa de divorcio pero también aumenta la tasa de cohabitación ¿por qué? ¿por qué las personas deciden estar juntas no bajo ningún ritual ni cívico ni religioso ¿por qué? otro fenómeno que también ya no pudimos abordar es ¿por qué también el amor está asociado con la violencia? o sea hay datos sociodemográficos muy interesantes de cómo las parejas también viven de la violencia emocional con sus parejas por lo general en detrimento de las mujeres entonces bueno es un tema que sí nos permite explicar fenómenos sociodemográficos y que por eso hay que entrarle y es mucho más rico también si lo haces en diálogos con otras disciplinas ¿no? bueno pues ya no queda más que agradecerles a nuestros panelistas a todos ustedes que están aquí yo creo que sí es un tema muy complejo es un fenómeno es un fenómeno social es un fenómeno cultural es un fenómeno biológico justo lo que intentamos hacer aquí fue tratar de hacer ciertos puentes transdisciplinarios a partir de todas esas aproximaciones ¿no? de algo tan complicado como es el amor ¿no? que a pesar de que todos hemos creído vivirlo ¿no? a pesar de que es una cuestión que se experimenta una cuestión fenomenológica de una u otra manera pues tiene demasiadas demasiados recovecos desde donde buscar ¿no? nos quedaron muchas cosas en el tintero ¿no? ¿qué otras formas de amor hay? ¿no? si esas de alguna manera tienen un correlato biológico o social similar o no ¿no? por ejemplo el amor clerical ¿no? ¿qué pasa con ese amor clerical? ¿no? las mojas realmente se casan con Dios realmente tienen experiencias eróticas con Dios o no las tienen ¿no? hay mucho que hablar respecto al amor ¿no? hay muchas cuestiones esto que mencionaban ahora la cuestión violenta ¿no? este amor apache este amor violento que de pronto puede llegar la gente a sentir estas experiencias adictivas ¿no? en realidad hay pues todos venimos de ahí de alguna manera ¿no? este es un fenómeno histórico que ha abarcado todas las sociedades de modo pancultural pero bueno creo que dimos de alguna manera una pasadita de lo que es algunas disciplinas ¿no? fue muy bonito ver aquí como el colectivo Oso también plantea esta materialización de lo que puede ser una metáfora del amor y como la objetivan y la hacen arte que creo que es algo muy interesante ¿no? y también esta visión sociológica ¿no? esta visión que nos recuerda la importancia del contexto ¿no? que como si puede haber muchas experiencias biológicas y podemos medir y podemos tener datos objetivos de zonas que se activan de hormonas que andan por nuestro torrente sanguíneo pero más allá de eso la importancia de que en cada contexto pues la experiencia del amor va a ser distinta ¿no? y si de una u otra manera yo creo que es inevitable que lleguemos al amor romántico como algo pues quizá trascendente también de una u otra manera incluso la comercialización del amor nos invade con el día de San Valentín que se aproxima y que eso pues no es más que una y otra vez el plantear toda esta memorifilia del amor romántico ¿no? de ese amor de pareja pero por supuesto que hay muchos otros por supuesto que también hay que investigar esos muchos otros ¿no? por aquí mencionaban la cuestión del amor maternal ¿no? ese amor que también es tan interesante y que quizá muchas veces sí hay empates ¿no? quizá sí el amor de pareja tiene mucho que ver con este amor al padre con este amor a la madre como pues ya lo dijeron Freud y Lacan mucho tiempo antes que yo ¿no? o sea sí hay millones de temas muchas cosas que se nos quedan en el tintero pero bueno quizá tendremos que organizar una segunda parte de esta el amor en los tiempos de las neurociencias les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al CCD por promocionar y fomentar este tipo de mesas transdisciplinarias y donde pueda haber este tipo de diálogos muchas gracias aplausos 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 aplausos